Yo soy Miguel Montoro, esto es Lo dice la Biblia 3. ¿Te has dado cuenta que mucha gente cristiana dice que nos puede hablar en nombre de Dios? Te dicen, Dios me dijo que pasa esto o Dios quiere que hagas esto o aquello. Eso es falso y lo dice la Biblia. Isaías 42.8 dice que Dios no comparte lo que es con nadie. Nunca ha tenido, ni tiene, ni tendrá sucursales. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque eso les permite controlarte y así poderse quedar con tu dinero. Y eso lo dice la Biblia también. Mikeas 3.5 dice que los falsos profetas hablan de paz porque comen de eso, pero cuando no reciben nada entonces hasta guerra declaran en tu contra. No les creas, no los sigas. ¿Quieres saber entonces cuál es la voluntad de Dios? Tranquilo, desde hace miles de años Dios nos dejó un libro completo donde nos dice qué piensa, qué siente y qué espera de ti. Solo falta que lo leas. Gracias. Gracias.